Bueno amigos, amigos, un cordial saludo. Bueno, voy a cantar una pequeña canción para dedicarles a todos ustedes. A ver, espero que les guste. Música 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 Cochalita, orgullosa, ay, ay, mi se ahuanqui. Cochalita, orgullosa, ay, ay, mi se ahuanqui. Como y correspa, muy horrerespa, piernas neguita, ricuchuanqui. Como y correspa, muy horrerespa, piernas neguita, ricuchuanqui. Música 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 Música